Ya, 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 Godfella man, check it out, 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 yeah, yeah Música en mi, nunca lo vi, nos va a aparentar, no soy wannabe, claro que si, pero si quieres Tú ponte el VIP, tú ponte el VIP, y suena así, y suena así, y suena así, y suena así, música en mi, nunca lo vi, nos va a aparentar, no soy wannabe, claro que si, pero si quieres Tú ponte el VIP, tú ponte el VIP, y suena así, y suena así, y suena así, y suena así, y suena así Porque tengo el estilo, no soy la copia que copia el vecino, sigo siendo el mismo campesino Que representa la raza latino, dorao, dorao como palestino, si yo ponteo como clandestino, uso la ropa que no quiero gringo Aunque me quede como pa' domingo, hago apuestas pero de a cinco, en las peluches afuera del circo, se me chispotea como al tico Y me acelero como el puto micro, hago un memazo y me lo publico, hago un hitsazo y si no la disco Si miro una ruca me dan un pellizco, y si no la veo también lo recibo Malita sea, a lo que sea, sin miedo a quien vea, solo gotea, y lo menea, y lo menea Quiero ir allá afuera, el mundo espera, a lo que sea, a lo que sea, quiero que vean, quiero que vean Que te vale ver, que te vale ver, porque al final el mundo es una mierda Yo siguen mí, nunca lo vi, no voy a aparentar, no soy wanna be, claro que sí Pero si quieres, tú ponte el beep, tú ponte el beep Y suena así, y suena así, y suena así, y suena así Quiero un 64 Impala, para pasear a esa niña mala Y pa' que vean eso, doble cara, que se falsean con una palabra Habrá cadabra, con patas de cabra, perro que me ladra Con piedra fantasma se espanta, y ni con una guama se cura de espanto Y de tanto llanto ya quedo en mi cuarto Yo sé que en mí, nunca lo vi, no voy a aparentar, no soy wanna be Claro que sí, pero si quieres, tú ponte el beep Tú ponte el beep, y suena así, y suena así Y suena así Y suena así Gracias 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 Gracias